Te estuve pensando en paz de noche Dando vueltas con el coche Preguntando dónde estás Y ahora ando perdido, buscándote Si tú quieres hablar con la manza, monté Todo el día peleando a ti, mami, te imaginé Pero, mami, tú eres la única que me saca el estrés Mami, ¿cuándo estás conmigo? Se nota que no tienes prisa Mami, ¿cuándo estás conmigo? Se juro que te llevaría Mami, tienes eso que me gusta A mí no me asusta Aunque te puede doler Si no toco más tu piel Si no toco más tu piel Ahora vivo como a mí me gusta Más solo disfruta Más no pregunte cómo ve Si no toco más tu piel Si no toco más tu piel Mami, tienes eso que me gusta A mí no me asusta Aunque te puede doler Si no toco más tu piel Si no toco más tu piel Si no toco más tu piel Mami, ¿cuándo estás conmigo? Se nota que no tienes prisa Mami, ¿cuándo estás conmigo? Te juro que te llevaría Te juro que te llevaría Mami, ¿cuándo estás conmigo? Mami, ¿cuándo estás conmigo? Mami, ¿cuándo estás conmigo? Se nota que no tienes prisa Mami, ¿cuándo estás conmigo? Te juro que te llevo arriba Mami, ¿cuándo estás conmigo? Mami, ¿cuándo estás conmigo? Mami, ¿cuándo estás conmigo? Se nota que no tienes prisa Mami, ¿cuándo estás conmigo? Te juro que te llevo arriba Mami, tienes eso que me gusta A mí no me asusta Aunque te puede doler Si no toco más, ¿tú qué? Si no toco más, ¿tú qué? Mami, tienes eso que me gusta A mí no me asusta Aunque te puede doler Si no toco más, ¿tú qué? Si no toco más, ¿tú qué? Si no toco más, ¿tú qué? Gracias por ver el video.